si y hay palizadas y esta tirando y esta tirando la salta y esta ya esta la salta y esta 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 ahí viene el colon ahí viene el colon jajajaja esta bueno muy bueno muy bueno trae un golpe 4 libras 4 libras no si esa se lo mando en el palo de la orina y luego otra vez tambien los vamos a situar y luego otra vez por ejemplo ¡Suscríbete! 4.2 4.2 Sí ¿Abajo la ganchona? Sí